Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a este nuevo video. Bueno, amigos bellos, en este nuevo video les traigo las últimas noticias sobre la segunda temporada de Love Gents. Es que definitivamente en estos días han pasado muchas cosas, nos han dado más datos y pues nos han revelado ya algunos personajes los cuales se van a unir a esta gran familia. Es que en verdad amigos estoy muy emocionada porque ya inicié en las grabaciones, es que hemos esperado tanto tiempo para que nos den la segunda temporada que por fin amigos, por fin, por fin se nos está realizando este hermoso sueño. Que después de tanto tiempo amigos, por fin se nos está entregando la segunda temporada de Love Gents. Pero bueno, les voy a contar todo lo que ha pasado, voy a tratar de resumírselo todo para que ustedes estén informados y se enteren estas últimas noticias sobre esta segunda temporada que amigos, se va a venir con todo y va a estar súper, súper interesante. Lo que les quiero comentar amigos, primerito, es de que bueno, ya tenemos el nombre oficial para esta segunda temporada. Primero era Love Gents, pero para esta segunda temporada el nombre va a ser A Chance to Love, la cual sería una oportunidad de amar. Bueno amigos, en verdad el nombre me agrada bastante, aunque veo que no ha cambiado mucho que llegamos porque es un poco similar, no se parece un poquito. También amigos, les quiero comentar de que ya Pigon nos dio la identidad de dos actores misteriosos que por fin sabemos quiénes son. Aunque en el póster, que acá les voy a dejar la foto, son cinco actores los cuales son, que hasta ahora no sabemos su identidad, pues ya sabemos el nombre de dos y faltarían tres actores, ¿no? Los cuales por lo que yo creo esos tres actores serían el hermano de Tim, sería Jin y el otro sería el padre de Tim. Eso es lo que yo creo amigos, lo más probable es que sean ellos. Pero bueno amigos, les voy a ahora mostrar a las dos personitas que ya han sido reveladas su identidad. Pigon ya nos mostró a estas dos personas y ya nos dijo el papel el cual cada uno va a interpretar, a qué personaje va a interpretar cada uno de ellos. Vamos a empezar con esta persona que se llama Yook, el cual va a interpretar al personaje que se va a llamar Hawk. Bueno, acá le voy a dejar los nombres, el cual va a ser el mejor amigo de Khan. Él va a ser la persona a la cual va a estar, supongo, tratando de solucionar algunos problemas. Además, porque Khan en esta segunda temporada va a tener bastantes conflictos con el hermano de Tim, que sería Tul. Y pues entre ellos va a haber bastantes problemitas. Tul también va a querer como que quizás un poco que separar a Khan de Tim. Pero a las finales, no se preocupen, a las finales no va a intervenir mucho que llegamos Tul, porque Khan no es tonto y pues se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Además, Khan como que ya sabe un poco cómo es realmente Tul, ¿no? Sabe su personalidad, ya que Tim le ha contado muchas cosas sobre él. Así que no se preocupen, amigos. La historia de ambos va a ser muy, muy linda, la pareja del Khan-Tin. Pero va a tener algunos problemas solamente por el hermano, que sería Tul. Y bueno, ahora vamos a pasar con el siguiente personaje. Este actor se llama Boss. Él pertenece también a la empresa a la cual pertenece Pearl Prank, en la cual esta empresa se llama Attractor. Y él va a interpretar al personaje de Khan, el cual va a ser el mejor amigo de Ae. Este, supongo de que el mejor amigo de Ae va a tratar en esta segunda temporada de consolarlo o de estar a su costado de Ae. Ya que ustedes saben que en esta segunda temporada Ae va a estar solo, ¿por qué? Porque Pig se va a ir al extranjero a estudiar por culpa del padre, ¿no? También por culpa de una personita que se llama Deli. Bueno, Deli creo que la gran mayoría la conoce. Deli es una de las mejores amigas de Pig. Y pues Deli desde la primera temporada, que la gran mayoría, si la recuerdan, ¿verdad? Este Deli en la primera temporada, ella tenía sentimientos por Pig. Pues ella se entera de muchas cosas, cosas que sin querer a ella, este, pues se pone celosa, amigos. Se pone celosa y, pues, va de chismosa a otras personas. Y todo eso, amigos, es todo un lío también sobre esa relación de esta niña, ya que causa muchos problemas. Sin querer, ella causa muchos problemas, ¿no? Pero bueno, en realidad yo también sé que muchas personas hasta ahora tienen la esperanza de que Pig va a salir. Y, pues, en verdad yo también, quizás no de una manera así, este, permanente, no va a estar un buen tiempo, pero aunque sea un tiempo corto, o quizás en el último episodio, o quizás, este, llamando a Ae de lo lejos, llamando del extranjero, o otras cosas, ¿verdad? O sea, miles, miles de cosas que, en realidad, yo aún tengo un poquito de esperanza, amigos, un poquito de esperanza, porque sabemos de que Pimame y también el director le tienen un gran cariño a Zane. Y también el mismo Zane ha dicho de que, pues, él también le tiene un gran cariño a la serie y también a su personaje, amigos. Él quiere mucho, mucho a su personaje que es Pig. Entonces, este, veamos, veamos qué es lo que pasa más adelante, amigos. Y también, amigos, les tengo otras noticias también muy lindas que les comento de que este 23 de este mes ya van a realizar una sesión de fotos, todos, todos, todos. Para poder, este, tener ya los pósteres oficiales, ¿no? Oficiales para hacer la promoción de la serie y todo, 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 todo eso, amigos. También les comento, amigos, otro dato de que, a ver, allá, de que el tráiler oficial, amigos, el tráiler oficial se va a dar en el mes de agosto. Que no falta absolutamente nada, amigos, porque en pocas palabras, ahorita ya estamos julio. Y muy pronto vamos a tener más material de esta segunda temporada. Por fin, amigos, por fin, después de tanto tiempo, en verdad, hasta ahora no lo creo. Otra de las cosas que también les quiero comentar es de que sé que muchas personas hasta ahora se están preguntando de algunos actores los cuales no los hemos visto en los talleres. Y todas esas cosas, amigos, en verdad, yo también estoy un poco preocupada porque actores los cuales yo amé totalmente fue a James, el cual interpretó, este, lo recuerdan, él era el mejor amigo de Sammy y también de Poe, de ambos. Eran tres amiguitos, eran tres amiguitos, lo recuerdan, él era, y pues no lo he visto en ninguno de los talleres y no sé si él va a estar para esta segunda temporada. Otro actor que también, yo me pregunto, amigos, si no sé ustedes y también se están preguntando, era, este, Bess, que, bueno, su nombre es Bess, pero él interpretó al mejor amigo de Khan en la primera temporada. Lo deben recordar, pues, él, él salió en el tráiler, en el cual nos dieron, bueno, en el tráiler no oficial, él salió, pero tampoco lo he visto en los talleres y, pues, aún no sé si él también va a estar para esta segunda temporada. Es que Khan ahora tiene un nuevo amigo, un nuevo amigo que se llama, este, que se llama Hawk, pero no sé si él, no sé si, si el otro actor va a estar acá, no, no sé, no sé, no sé, todavía, otra de las preguntas que todavía me hago, aún no sé, amigos. Otra también de las preguntas que muchas personas también se estaban preguntando era si la, si iba a estar también en esta segunda temporada la hermana de Khan. O sea, que sí, amigos, sí va a estar ella, porque lo comentó, este, Bigón comentó de que, este, la actriz que interpreta a Limón, sí, claro, así era su nombre en la serie, sí o sí, sí va a estar, amigos, así que no se preocupen, ella sí va a estar. También otra, otra actriz que, esta sí, también tengo dudas, es sobre la actriz la cual interpretó a la novia de Pong, ustedes la deben recordar. Ella, aún tampoco, no sé si ya va a estar para esta segunda temporada, porque tampoco la he visto en los talleres, pero bueno, este, esperemos, esperemos más, más detalles sobre esta segunda temporada. Estén atentos, por favor, estén atentos a todos los detalles. Y, bueno, amigos, también, por último, les quiero comentar de que van a ser 12 episodios, no sé si los dije antes, pero los vuelvo a repetir para que todos estén informados. Van a ser 12 episodios y de acuerdo a cómo va, este, si ve, este, si ve Bigón, si ve toda la productora de que la serie tiene una buena aceptación por el público, pues puede que se haga algunos especiales o se aumenten también los episodios. Escenas las cuales muchas personas están preocupadas de que sí va a salir o no va a salir y que sé que están muy emocionadas por esta escena. Ya Bigón lo dijo, escenas que sí o sí van a salir es la escena del delantal, amigos, ustedes saben, esta escena es súper hermosa. La escena de Kang y la segunda escena que sí o sí también va a salir y que yo me estaba preguntando era la escena en la cual Kang golpea al hermano de Tim, o sea, Tool. Esta también va a ser otra escena que sí o sí, amigos, la van a grabar y va a estar acá en esta segunda temporada. Y por último, amigos, les comento de que mañana, mañana, a solamente horas, este, Bigón va a revelar a los otros tres actores que faltan. Pues definitivamente dentro de esta lista, dentro de estos tres, obvio que van a estar Jin y Tool. Estos personajes, en verdad, a mí, esta pareja va a dar, o sea, en verdad, nos va a sorprender demasiado, demasiado, demasiado esta pareja para esta segunda temporada. Porque creo que algunas personas no sabemos muy bien la historia de Tool, del hermano. Pues les comento, amigos, de que también Tool tiene su libro que es muy, pero muy interesante. Nos enteramos algunas cosas de él, demasiadas cosas. Lo pueden encontrar el libro de Tool en Wackpack. En verdad, es muy interesante su historia y, pues, ahí nos enteramos muchas cosas sobre él, muchísimas. En verdad, en verdad, yo cuando lo estuve leyendo, cuando lo leí, pues, este, en verdad, tengo un sentimiento de odio y amor hacia Tool porque, porque, este, hay momentos que uno lo entiende, pero hay momentos que uno dice, Tool, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Porque a veces se comporta muy lindo, pero a veces, este, en verdad, pues, es que él tiene muchos problemas, amigos, que cuando lean el libro, ustedes se van a enterar de muchas, muchas cosas. También en el libro de Tool, también hay, este, partes, o sea, nos cuenta la, un poco la infancia de Tim, de cómo era Tim. En verdad, Tim, cuando era pequeño, cuando era, cuando era pequeño, pues, él era muy, pero muy presumido, muy prepotente, muchas cosas. Era un engreído, en verdad, Tim, de pequeño. Entonces, este, esas cositas también vemos, este, en el libro. Es por eso que yo les recomiendo que lo vayan a leer para que se enteren. Y, pues, eso también yo siento que nos van a, a, este, nos van a transmitir o nos van a, van a reflejar esas cositas también en la historia, o sea, en esta segunda temporada. De cómo también este Tool, cuál es su relación de Tool, no solamente con Tim, sino también la relación de Tool con el padre, también con su madrastra y también con la abuela de Tim. Y también, por último, también su relación de él, o sea, de Tool con Jin. En verdad, la relación, digamos, es muy, es muy fuerte, amigos, es demasiado fuerte. Yo no sé cómo van a ser, cómo va a ser Pimame y el director Pinyu para poder, este, trasladar todo lo del libro, trasladar todo, amigos, del libro para la serie. Pero yo estoy segura de que ellos nos van a dar puro arte. Yo estoy muy, muy, muy segura que nos van a dar hermosas, este, escenas, escenas muy dramáticas, escenas que nos van a hacer llorar y escenas también muy lindas, ¿no? En verdad, estoy muy emocionada por esta segunda temporada, amigos, que por fin, por fin nos van a entregar. También les comento, amigos, por último, de que, ah, ya, de que, amigos, también va a haber acá un actor joven, un actor el cual va a interpretar a Tim de pequeño. O sea, sí o sí va a haber un actor joven. Como les comenté antes, más adelante en mi video, era de que en el libro de Tool, pues, se ve a Tim, a Tim adolescente, ¿no? Entonces, sí o sí vamos a ver esas escenas, por lo que estoy viendo. Vamos a ver, sí o sí, esas escenas súper lindas, súper hermosas. Y también para enterarnos un poquito más de la historia del hermano de Tim. Y también, por último, amigos, vamos a ver escenas del Tuntar, la cual también estuve emocionada. Quiero ver cómo se va a desarrollar también toda esa historia. Porque ustedes saben, bueno, no son hermanos, son hermanastros, pero igual, este, la familia, los padres y todo eso. También vamos a ver otra, otra, otra de mis parejas también favoritas, que es el Kengly Tecno, que en verdad me encanta mucho también esta historia. Y, por supuesto, la historia de Ae, en verdad estoy muy emocionada por ver la historia de él. Aunque en esta segunda temporada, por lo que veo, va a haber bastante llanto, por parte del bastante sufrimiento. Va a llorar mucho, mucho, mucho en esta segunda temporada, amigos. Y, por último, amigos, también estoy un poco curiosa también, porque no sé, amigos, creo, una de mis ideas es de que creo que también va a casa, va a retratar un poco la historia o la relación. Y, por último, ustedes recuerdan, amigos, al hermano de Tecno. Tecno también, este, tiene su hermano, el cual, este, él es el mejor amigo de Kengly, ¿no? Ver, este pequeño también tiene una relación con otro joven, que se llama, este, en el libro lo llaman como hay cara de gato. Este, entonces, este, no sé si la historia de ambos también va a aparecer acá en esta segunda temporada. No lo sé, amigos, yo espero que sí. Que en sí la historia de ambos es muy linda, en verdad es muy bella. A mí me encanta mucho la historia de ambos, también es muy, muy linda. Y, bueno, amigos, este, hasta aquí el video, pero antes de irme, coméntame aquí abajo si es que están súper, súper emocionados por esta segunda temporada. También, no se olviden, amigos, de que ya falta horitas, horitas para que nos revelen quiénes van a ser las personas que interpreten a los personajes de Hing y Tool. Con esto, amigos, yo ya me retiro, amigos. Por favor, si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete y deja más acá abajito tu comentario. También aquí abajo te voy a dejar mi link de mi Instagram, si es que deseas por ahí me puedes seguir. Eso sería todo. Bye, bye, cuídense mucho.